Música Me gustó Oiga Queridos colegas de Guitar Express Espero estén todos teniendo un día excelente ¿Qué tal cabros? ¿Cómo va todo? Bien, pues bueno, acá viendo esta guitarrita Bueno, aquí es más mítico Los amantes del neoclásico Yo creo que les va a encantar esta guitarra Olympic White Brazo de Mapple Paleta grande ¿Cuándo empieza la paleta grande, tío Domingo? Empieza en 1966, pero con un logo Tía transicional, o sea, decirnos Trae el Stratocaster acá con el trémolo Sincronizado y nada de eso Es un logo más bien preso de ese Grande, acá que sale nomás Y después ya en el año 68 Empieza este logo así, que dura Hasta como el 77 Que no me equivoco Que ahí le sacaron esto Y empezaron a poner el número de serie Abajo del logo ¿Y por qué empezaron con la paleta grande? Branding Branding Para mostrar más la marca Aunque muchos dicen Que las guitarras con paleta grande Suenan distinto Puta, es que dicen El tema del sustain Igual tiene sentido O sea, el agua del afinador Es un hecho irrefutable ¿Cachai? Así en realidad Las guitarras vibran Las guitarras vibran Y esta es una buena guitarra ¿Te gustó? Esta es muy buena Sí, la cagó Bueno, esta es una custom shop Del año Que representa lo que es el año 69 Que es la guitarra de Hendrix ¿No es cierto? Claro Cuerpo aliso Brazo de arce 21 trastes El cuerpo es más grueso El cuerpo es gigante La paleta es gigante El brazo es comodísimo Es como el perfecto Bueno Sí, no es una guitarra No es un estrato así como Para tocar precisamente como Steady o Clapton Bueno, igual sí Igual sí, pero es rockeraza Es rockeraza Es un estrato más rockeraza No es para tocar así Esos tonos limpios, dulzones Podría hacerlo Pero hay yo creo que mejor estratos Para eso, ¿cachai? Y este estrato tiene una historia Bien particular Porque es de una era Que se llama la era John Page Y muchos dirán ¿Quién crees este John Page? John Page fue uno de los primeros Master Builder de Fender Que inició su carrera en Fender El año 78 Y se retiró el 99 Para hacer las John Page Guitars Que yo las conocí Porque las ocupa El guitarrista secundario De Mark Knopfler Ahí dije Este buen tiene una John Page ¿Quién es John Page? Señor Google Y ahí apareció Este es el último año de John Page Año 98, 99 Después mi compadre se fue Y fundó su propia compañía Lo más chistoso Es que después Fender Lo llamó a John Page Como el año, no sé 2016 o algo así Para hacer una reedición De unas Custom Shop John Page O sea, el compadre Está como ahí arriba Los Master Builder Con John Cruz Y todos los otros compadres Sí, puta Yo siempre me pregunto La verdad Si es que Una Strato 1968 Si tú la sacáis de una tienda Y de alguna forma De viajar en el tiempo Será tan buena Como la reedición Custom Shop Yo casi creo Que la Custom Shop Es mejor Es mejor Yo creo Sí ¿Cachai? Porque claro Las Strato mágicas Son las Pre CBS Sí, pues Esas son las más famosas Las Strato Pre CBS Pre 1965 Custom Colors Bueno, en esta época Igual las habían Pero ese era El Santo Grial Por decirlo Claro, claro Aparte Bueno, si tú te compras Una Strato 1968 En la tienda Es como tener Una American Standard O una línea de serie USA Digamos Claro No era como No era como lo mejorcito Era como una herramienta De trabajo No, no, no Eso era Entonces yo como Y creo Tal vez esta guitarra Tiene hasta más detalle Que eso Sí, sí Puede ser La verdad Que no he tenido Una 69 en mis manos También es difícil Las 69 como son El año Que usaba Hendrix Son ridículamente caras Son muy caras Las originales Obviamente Sí, hasta el 71 Que es el último año El 4-Volt Claro Son ya 10.000 dólares Más o menos Más o menos Claro Bueno, Olympic White Triple Eye Pickward Clásicos controles Cinco posiciones Esta es una guitarra De la Custom Shop Cuando La Custom Shop Estaba John Page Como el Head De la Custom Shop Como Master Builder Y también hay que decirlo John Page fue de los que Fundó la Custom Shop En 1987 Pre-1987 No existían Las Custom Shop Estaban las Dan Smith Estaban aquí otras Bueno, los 80 Como que no tienen Mucha fama Yo tengo una plus Que de hecho Estoy viendo Si reemplaza A mi plus Del 88 Porque es otra El mismo Spec Olympic White Con Mable Pero Es otra guitarra No tiene nada que ver No tiene nada que ver No tiene nada que ver Esa es la verdad Sí Radio 9.5 Escala 25.5 La probamos Distorsión limpio Sí, distorsión Vámosle ¿Por qué no? Distorsión No tiene nada que ver ¡Gracias! 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 No, baja la weá, ¿eh? ¿Te gustó? Sí, weón Busquen a John Page en internet La JPC Guitars Richard Bennett de Mark Knopfler No se puede equivocar Y son guitarras Custom Shop La empresa que tiene ahora mi compadre Que valen como 2.500 a 2.800 dólares Es decir, está ahí un poquito más abajo de Sur, de Tom Anderson, de Exotic ¿Quién más hace? Pensa Son guitarras que son pre-lujo extremo, weón Claro O sea, no va a encontrar un Un brazo flameado 5A Esa es una tendencia que se empezó a dar Más como ya en el año 2005 Por ahí, que O sea, en las maderas extremas Con mucho figurín, toda la weá Antes no era tan así el tema Claro, este gallo tenía un Un eslogan que es como The guitar for you, for your life Una weá así como la guitarra para ti Que sea una herramienta de trabajo Que se vea bien, que suene la raja Y que esté bien construida Más que que tenga El avalón de una pieza De la palomita no sé cuánto O tal weá Y se nota porque las John Page que yo he visto en internet En venta Nunca es tan mint condition, weón Nunca es tan impecable En este caso Esta guitarra tiene golpes, puja La acercáis acá Tiene un golpe ahí medio feo Tiene aquí los típicos ¿Cómo se llaman estos? Los hairlines No sé cuánto Como tiene aquí Mira, puja El Strap de esa cuestión Mira, puja Esto es Uso Ha sido tocada esta guitarra Ha sido tocada Y también cuando la guitarra ha sido tocada Puta, se siente más rica, puja Es que hay Como el video ese del ruso Sí, puja Que dice que Que se fermenta la madera Claro Que claro Eso te da una paja mental para otro video Eso va para otro video Eso va para otro video Pero en general En mi experiencia Todas las guitarras que he probado Las que suenan mejor Son las que Nunca las que están mint condition, weón Es verdad, weón Es verdad Un grueso comentario me mandé Pero es verdad Si está nueva, nueva, nueva Obviamente si no es nueva Si es de los noventa Y está nueva Impecable así como Closet Classic que les llaman O Que le haga llampo, weón Es que nadie la tocó, weón Nadie la disfrutó Así es Igual también hay temas de coleccionistas Y cuestiones Pero en general, puja Si la cuestión es buena Te dan ganas de Desamarrearla Desamarrearla Porque a veces uno la zamarrea En todo tipo de condiciones también Claro Y le dan a pasar cosas, puja Así que Qué linda se ve la F ¿Cuándo empezó la F en el backplate? ¿Sabías esa cuestión? No tengo idea, Juan Bueno, si alguien sabe en los comentarios Nos lo hace saber Aquí nos encanta la ñoñería Pero yo te aseguro que posee ese Sí, sí Todo el rato Todo el rato Pero no sé, estoy pensando 67 68 Si tuviera que ganar diría que 68 68 Yo diría 67 También el tema El lobo de la custom shop en ese tiempo Era bien ordinario Sí Y también el coba, todo Y es la cagada Y hoy en día encontré con una reedición 64 Con un mástil flameado entero Que yo te aseguro que éramos Por algo, tal vez 10 salieron así en ese año, ¿cachai? Pero ni cagando más que eso Claro Y en ese tiempo, en los 90 Igual lo que hay estaba más metido en la cuestión Hay que decirlo Por algo habían tantos master builders Que después todos se fueron a hacer Sus propias compañías también Según Bueno, el negocio se agrandó también Igual si le compré una custom shop ahora es buenísimo Son la raja Son la raja Pero hay ciertos master builders El Yuri Sí, porque hacen puras weyadas incrustadas de la balona Claro, también O sea, si a alguien le gusta, bacán Pero a mí no Sí, sí Una herramienta de trabajo MAPLE Sobre Olympic White Es mi combinación favorita en MAPLE En MAPLE Rising Force Rising Force Ah, Rising Force Sí, po Manstine Es a 74, es más water que esta Y... ¿Otro color la de Manstine? No Es Olympic Olympic también La DAC era una A74 con 3 volts Con 3 volts Y con el Ballet arriba Sí, pues el Ballet O sea El Ballet Esta no, pues está... Hay que ahí entrar a... A picar en el Pickward Sí, po Para calibrarla Que es una lata, pero bueno Parte de... Lo que hay Parte de la magia Gracias Domingo por ayudarme a hacer este review Nos vemos en un próximo video Chau 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 Acabado Nitro, ¿no? No sé Sí, tiene que ser Nitro Sí, Castro Chau